Yo me iba pensando, eso no es de ahora Yo me iba pensando, eso no es de ahora Daña es balmodo lón y amigo Juan Lora Daña es balmodo lón y amigo Juan Lora La gana el vestigio es un gravador La gana el vestigio es un gravador De Dominicana, Cuba Nueva York 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 A mi amigo Mikey le quiero explicar Que el águila negra no se va a gozar Que el águila negra no se va a gozar Que el águila negra no se va a gozar Que el águila negra no se va a gozar Que el águila negra no se va a gozar Que el águila negra no se va a gozar ¡Gracias!